Y así voy G Cornerman Boxing, aquí estamos en vivo con Don Herman Caiseo, Cornerman de muchos gran peleadores y ahorita está aquí en Brooklyn para ver a... Bueno, está en la esquina de Carlos de Negrón. ¿Cómo te sientes hoy, Coach? Chévere. Listo para pelear como siempre con el pupilo. Ya el trabajo se hizo. Peso pesado, entonces la verdad es... A small vacation. Cuando es así, peso pesado, porque no hay que trabajar, no hay que hacer mucho ante el pesaje correcto. Entonces, aunque uno está enfocado y estamos hablando de la pelea, etc. No es lo mismo cuando tiene que tener un boxeador que está peso. Hay que mirar, cuidar, moverse, etc. Claro, es más delicado. Claro, sí, un poquito diferente. Pero bien, listo, sí. ¿Y para el training camp, cómo les ha ido todo esto? Con Carlitos. Sí. Super bien. Es un boxeador que tiene experiencia olímpica, que tiene experiencia como profesional. Tengo el gusto de estar trabajando con él ahora casi un año. Y la primera pelea que tuvimos con Brasil, ¿sabes? Solamente, desafortunadamente teníamos como seis semanas para trabajar para esa pelea. Wow. Y fue algo que, bueno, nos quedamos cortos en la pelea. Pero hizo bien. Sí, claro. Estaba inactivo año y medio. Llegó al campamento conmigo por primera vez de entrenar conmigo con solamente seis semanas. Entonces, para mí hizo fantástico. Aunque perdimos, pero obviamente uno mide los niveles de cómo pasan las cosas. Claro. Ahora, después de esa pelea él se quedó. Lleva ya seis, siete meses entrenando ahí, aprendiendo, desarrollando cómo pelear también como un heavyweight, ¿no? Porque Carlitos, ¿qué pasa? Que ha peleado en todos los pesos. Sí. Empezó desde los diez años y ha pesado hasta en 122 libras. Wow. Entonces, él tiene memoria de cómo se pelea en 122, en 147, en 154. Entonces, ahora siendo un heavyweight grande, es bien diferente cómo se pelea como un heavyweight sin pieza de jugada. Entonces, se le está enseñando, o recordándolo, porque lo sabía, pero se lo olvida porque se va para lo que podía hacer, naturalmente. Ajá. No hay que tirar tanto golpe, ¿sabes? No hay que tener tanta prisa. Tranquilito. Entonces, eso es lo que estamos practicando y tratar de desarrollar lo que él hace natural y que es un buen boxeo. Claro. Y él tiene un buen campamento ya con los compañeros como King Kong. Sí, sí, sí. Hay muchos muchachos, no solamente ya viejos, que se dicen viejos del gimnasio, pero nuevos que están llegando. Ahí todo se ayuda. Es un gimnasio privado. Entonces, sí. Aquí tenemos muchachos como el dominicano Michel Rivera, Jaime Arboleda, Juan Carlos Payano, Luis Ortiz, Cubano Liván Navarro. Entonces, entre nosotros nos ayudamos. Claro. Todos ayudan, no solamente en el entrenamiento, pero si hay que guantear con unos y otros, se guantean. Claro. El chiquitico con grande, el otro día estaba Payano con Ortiz, Payano con Lebrón. Y ahí está también. Y se mueven. No sean duros ni nada, pero se mueven. Entonces, sí. Es una familia. Claro. Y el ambiente es bueno. Por eso se puede progresar ahí, ¿no? Claro. Ahí también está Honoroyde, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, sí. Está Godzilla y el Habib. Habib Amel, el africano. Que ganó hace poco. Sí, que ganó hace poco. Y ahora ellos están en África. Ahora regresan al final de mes. Pero definitivamente es un campamento donde todo el mundo se está cuidando y todo el mundo está ayudándose, ¿no? No hay que preocuparse de gente de la calle que entran y cualquier cosa así. Sí, claro. Es como una familia. Un poco más difícil para mí en lo que es, obviamente, porque no... No... Muchos gimnasios se mantienen con el público. El público es el que obviamente paga para que el gimnasio pueda estar abierto. Claro. Yo lo hago un poco diferente. Lo hago privado y es más sacrificio para mí. Entonces, casi todo lo que gano es para mantener eso. Wow. Entonces, es un sacrificio. Claro. Pero si ellos ven que el mismo profesor está sacrificando fácil el 70% de las ganancias para volver a mantener ese sistema abierto, los muchachos dan su parte también. Entonces, está trabajando por ahora. Wow. Qué interesante eso, los sacrificios que uno como entrenador tiene que hacer. Son muchos. Son muchos. Y obviamente, vuelvo y repito, para mí quizás sería más fácil ir a un public gym con mis boxeadores y no tengo gastos. Sí. No tengo renta, no tengo luz, no tengo agua, no tengo internet, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Se siente. Y es como un cocoon. Tightknit. Sí. Y se sienten ahí como si es en su casa. Deja un guante ahí y mañana está ahí. Nadie se lo va a llevar. que desafortunadamente pasa pero si es un sacrificio algo que te quería hablar ya que estás aquí se sabe que uno de tus peleadores King Kong va a tener una gran pelea contra Deontay Wilder como ves eso y como van las preparaciones para esa pelea la preparación no ha parado desde que perdimos la primera pelea Luis no lo toma como él dice, yo no vine a participar yo no vine a que me den un second place, yo vine a ganar los títulos y vine a ganar la pelea a veces no se da como uno piensa en esta en esa pelea desafortunadamente Luis se cansó, entonces los errores que cometimos en esa pelea no solamente técnicamente y boxísticamente pero físicamente los estamos corrigiendo entonces el campamento va bien su mente está súper bien parte por la cual que su hija ya está en camino con lo que es lo correcto y la gente correcta, los hospitales correctos los motores correctas para ayudarla en recuperar y algún día encontrar una cura a la enfermedad que tiene su hija entonces él está mentalmente en un lugar súper bien y sabe que el boxeo es el 100% casi mental si no es el 100% es el 99% entonces él está bien y con eso vamos a tener éxito en esta segunda vez qué dicho no puede llegar ya la pelea él está listo está listo si yo me acuerdo la última vez que hablamos él tenía muchas ganas tiene una espina porque él piensa que pudo haber ganado tiene una espina metida y se la va a quitar él dice la fecha que sea el día que sea donde sea no le importa él sabe lo que es y lo va a lograr como él dice su meta la va a lograr esa fue una de las mejores peleas del año yo pienso que sí como heavyweight sí no se había visto aún así en los pesos completos en un buen rato lo que sí te digo es que a Luis no se le puede dar un second look a nadie ¿me entiendes? porque demasiado técnico y Wilder obviamente es un tipo que da durísimo y sorprende y guap guap pero no tiene la técnica que tiene Luis y la sabiduría y él todavía está aprendiendo y sí está aprendiendo porque está mejorando pelea por pelea sí, claro olvídese de eso que sí y está más peligroso esta segunda que en la primera claro, él va mejorando sí, señor pero a Luis no se le puede dar un segundo go así tan y despacharlo como él dice que no que lo va a despachar hasta más tarde y tiene esa experiencia que tiene que tener mucho cuidado quizá no ganemos quizá ganemos no se puede decir es 50-50 pero no di que nada eso es fácil ahí se está equivocando creo claro bueno, coach muchas gracias por toda la información que nos compartes tienes un saludo que quieras mandar para a tu niño oh, muchísimas gracias a tu hijo le quiero saludar y buen trabajo como padre mi hermano muchas gracias es lo mejor que has hecho en todo el mundo nunca vas a poder hacer mejor que eso ser padre wow, muchísimas gracias bueno, ya sabemos que va a empezar el pesaje con Carlos Negrón aquí estamos con el man Caicedo muchísimas gracias y te esperamos ver pronto campeón sí señor muchas gracias